Es un día del amigo que creemos especial después de dos años de que muchos se privaban de juntarse, de generar encuentros. Hoy, por lo que tenemos ya chequeado, va a ser un día de movilidad realmente importante a niveles de cualquier fecha de festividad. Pretendemos que se diviertan los vecinos en un día como hoy, después de, como dije, dos años de tener que suspender estos encuentros. Pero sí que tenemos que pensar que hay que cuidar la vida propia y la del resto. Así que en eso vamos a trabajar para que sea una noche festiva y no pase eso. Con operativos múltiples y simultáneos que van a arrancar desde las 6 de la tarde del día de hoy. Y además vamos a agregar un trabajo preventivo en los bares de controles voluntarios de alcoholemia para que la gente no se suba al auto cuando ya ha tomado y ha superado los límites permitidos. Y hay una medida que acompaña a todo esto que es la posterior liberación del estacionamiento en las zonas de bares para que las personas que hayan bebido alcohol y que preventivamente hayan superado el límite, no tengan que retirar el auto sin problema al otro día para que no haya un problema de multas y demás. Nosotros queremos que la verdad, como decía Tomás, es un día festivo muy importante, es el Día del Amigo después de dos años de reclusión. La realidad es que salgan, diviértanse, tomen, pero no manejen. Esto es lo que nosotros queremos llevar muy en claro. Y a los padres sepan que, como siempre decimos, la mejor forma en que los chicos vuelvan al otro día tranquilos a la casa es no prestarles el auto días como hoy, porque aunque nuestro hijo sea el más responsable de todo, la verdad es que noches como hoy salen un montón de conductores temerarios, que es lo que vamos a tratar de impedir y de sacar de la calle del día de hoy. Vamos a tener controles en los bares voluntarios, esto que yo comentaba recién, vamos a circular por los bares de la ciudad para conversar sobre todo con la gente, pedirle que si quieren realizar el test de alcoholemia ahí para ver cuánto alcohol ya tienen en sangre y ver, trabajar desde este lugar con cuestiones de prevención, conversando con los chicos y haciéndoles notar lo importante que es no manejar en estas cuestiones. ¿Qué pasa de entrada a la noche? ¿Sigue habiendo controles como los habituales? Por supuesto que en la calle vamos a tener desde las 6 de la tarde de hoy controles, como te dije, simultáneos y dinámicos, es decir, nos vamos a mover por toda la ciudad, no menos de 12 puntos se van a tocar el día de hoy, para lograr detectar y sacar de la calle a aquellas personas que no estén en condiciones de manejar. Arranca hoy, pero continúa la noche de mañana jueves, que es un día que los vallenses han elegido como nocturnidad, entonces el día jueves y el día viernes vamos a seguir con un esquema muy similar. Por supuesto que hoy es el gran fuerte porque hoy es el Día del Amigo y hay mucha oferta gastronómica acorde a la festividad. Desde mi lugar pido que tomen conciencia que si van a tomar, realmente dejen el auto, no manejen, es terrible. Todos los días tenemos casos de accidentes de tránsito que se pueden evitar, se pueden evitar. No saben lo que nosotros sufrimos al perder un hijo o un familiar en esta situación. Hay mucha gente que está muy acostumbrada a salir con el auto para todos. Hoy tomarse un taxi y poner en la balanza lo que puede llegar a costar una mala decisión no es nada. Totalmente. Podrían tomar un taxi o vayan caminando, se juntan grupos de amigos y pueden ir caminando. Yo lo veo, ustedes saben que yo trabajo de noche, yo trabajo en los boliches, yo lo veo todos los fines de semana, cómo toman y cómo salen. Y no les importa, manejan igual. Manejan igual. ¿Cuál es la experiencia que vos tuviste? Ver eso, ¿qué genera? Duele, duele. Genera mucho dolor, porque no saben el dolor que sentimos nosotros al perder un familiar. El dolor que es de por vida esto. Yo perdí una hija, no en caso de alcohol, pero la mayoría de nosotros hemos perdido por accidentes viales.